¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 y... Cuatro días para que cuenten los votos. Pero... Bueno, y para votar, digo yo. Espera el cambio de corazón. Sí, ya va siendo hora que lo vayan haciendo. Estamos por la noche. Y no recuerdo la semana pasada cómo lo dejamos, pero teníamos pendiente ir con alguien probablemente. Ahora, ¿quién era? No me acuerdo. ¿Alguien quería quedar a Jerez Espacial? ¡Oh! Teníamos que ir a Mementos para cambiar el corazón de su madre. Eso es cierto. Así que no a Jerez. No recuerdo que si habíamos quedado en hacer algo, ¿qué íbamos a hacer? Probablemente quedar con la Doctora. Porque honestamente Kawakami ya nos está haciendo el curry, creo. Así que eso lo dejamos hecho. Seguramente Doctora, ¿no? No nos quedaba nada más que hacer. Espero que no decidiéramos de hacer nada. Porque, Doctora, creo que no tenemos más remedio. ¡Qué lástima! También, ¿eh? A que sí, Kawakami, hazme el curry. ¿Alguna noticia interesante en la tele? Descubrí detectives de ciudad el... Ok, iba a saltar esta frase un poco por encima, pero no. Hoy en Descubrimiento detectives de ciudad, la posada Amagi tiene una larga historia y es famoso por su deliciosa comida y sus relajantes baños termales. Sí, relajantes. Debo decir... Oye, esto no era... ¿Qué ciudad estáis descubriendo? ¿Qué hacéis en... ¿Qué hacéis en Inaba? ¿Han abierto una... ¿Han abierto alguna fuera de Inaba? Debo decir que la joven propietaria es bastante bella. Es... Ya es la televisión el 12 del 12. ¿Ves el interrogatorio de Adachi? Ya es demasiado tarde. Pero vaya. ¡Ea! A lo que íbamos. Pero sí, Yukiko. ¿A qué íbamos? Ah, sí, a quedar con la doctora. Porque no tenemos más opción hoy. Salvo, ya digo, ver la tele y seguir viendo más referencias. Maravilloso, buena forma de empezar. ¡Doctora! Una elección en un momento como este. Bah, soy demasiado vaga para votar. Buen trabajo. Así funciona la democracia. Supongo que eso no te importa todavía. Bueno, ¿a qué has venido hoy? He venido a Foyisque. Mierda, tendría que comprar cosas. No, ya compré cosas. Pues eso. Ojalá pudiéramos salir alguna noche a algún sitio juntos. Solamente nosotros dos. No me importaría cerrar la clínica por hoy. Tengo un vínculo especial con Takemi. No me digas de ir a la Noria. Siempre me pedís subir a la Noria. ¿Qué vas a hacer con Takemi? ¿Quedar con ella? Tal vez debería llevarle a la Noria. Claro que sí. ¿No conoces más sitios? Hemos visitado todos los sitios del juego, creo. Invítale a la Noria. Total. ¿Otra más? Honestamente, me van a hacer precio ya con la Noria esta. No hago más que llevarla. Ahora, seguro que se va a ir de la lengua el tío que va a estar ahí manejando a la Noria. Que va a decir, pero bueno, cada vez vienes con una distinta. ¿Qué es esto? ¿Realmente me llevarás o qué? Y vamos. La Noria sí, es un punto... Famoso entre... ¿Pero a ti no te he traído ya la Noria? Es que he traído a tantas que no estoy seguro. Y pensar que me traerías a un sitio así... Ya ves. Ya ves. Qué original soy, ¿a que sí? Eres bastante romántico, si tú lo dices. Aún así, esto es un buen cambio de ritmo. No para mí. Pero sí. Uh, deberíamos intentar balancear esto, mover esto, vamos. Si te refieres a lo que creo que te refieres, entonces sí. Vamos a hacer que se balancee la Noria. Era broma. Dudo que eso te diera miedo. No, no pensaba en eso. ¿Te tomas tu medicina sin... Pestañear? Me pregunto si podés romper esos nervios de acero. No lo sé. ¿Qué opinas? Ya digo, de la exposición pública. Solamente aguántalo. Esa es mi frase. Porque esto también tiene nervios de acero, aparentemente. Inténtalo todo lo que quieras. Pero lo que importa, que quería haber dicho al principio, pero se me ha olvidado. Es que viene historia, por fin. Quedan tres días para las elecciones chungas estas. Así que por fin vendrá historia. Lo que tenemos que hacer antes es intentar quedar con Fuka todo lo que podamos. Pero bueno, sabes, sí, inténtalo todo lo que quieras. Ah, mírate tan... engreído. Tal vez debería intentarlo. Y hacer algo como esto. ¿Cómo qué? No estás haciendo nada. Sigue sin hacer nada. ¿Me está aguantando la mirada? Oh, mierda. Tus pupilas están dilatadas. Pero estoy impresionado de que no miraras para otro lado. A saber en qué está pensando el protagonista. Yo creo que está muerto. Hazle así, a ver si reacciona. Estaba a punto de aceptar la derrota, pero... Tienes unos ojos tan bonitos. Tengo un vínculo especial con Takemi. Sí, pero otra cita en la Noria. Por favor, tenemos que buscar nuevos sitios. Porque algún día vamos a coincidir varias parejas y eso ya no va a ser bueno. O sea, varias de vosotras, quiero decir. Ya ni me acuerdo qué número eres, pero sí. Eso ha sido un tiempo bien invertido. Vámonos a casa. Seguro que no nos habrán cambiado el protagonista por un cadáver o algo así. Por una marioneta y nadie se ha dado cuenta todo este tiempo. Gracias por esperar a Kitianes. Sí, estaba soñando que estaba con otra persona que no eras tú. Mucho mejor donde va a parar. En la Noria, para variar. Muy bien, nos vemos luego. Pero gracias por el curry. Te lo agradezco. Porque el curry es bueno. ¿El curry era todos los aliados a la vez o solamente un aliado? Sea como fuere, es buen curry. Así que eso es bueno. Así podremos rebajar nuestra dieta de refrescos para comer en su lugar más curry, que es lo único que técnicamente come el protagonista. Ese maldito circo va a ocurrir pronto. ¿Te refieres a las elecciones o de verdad viene el circo a la ciudad? O eso han descubierto quiénes somos. Ya casi es el día de las elecciones. Me estoy excitando. Está bien sido Sam. No he oído nada de él desde entonces. Es fuerte. Volverá enseguida. Estamos contigo, Sido. Date prisa y conviértete en primer ministro. Sí, estos siguen con su mamá rachada. Con la farsa esta de las elecciones. Lo único que queda es esperar a ver lo que ocurre. Sí. Gracias, gato. Solo nos queda esperar a ver si quiere quedar Fuka y seguir dándole a los botones que no son. Fuka. 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 Fuka, ¿qué estás haciendo? Tenemos que quedar. Y lo que es más importante, tendría que ir a ver si está la lotería, que no la he mirado. Pero sí, Fuka sigue sin estar. Eso es malo. No nos quedó pendiente hacer su ir a Mementos. Y seguramente me lo vaya a dar pronto. Y seguramente tendremos que ir a Mementos pronto. Fuka. Le estoy dando a todos los botones que no son. Voy a ver la lotería, pero luego nuestras opciones son tener una cita con Makoto de nuevo. Probablemente nos pide ir a la Noria a este ritmo. O ir a ver al chiquillo. Mementos no se puede hacer porque Fuka me tiene que dar su misión. Y aparte hay que esperar esos tres días para que me abran nuevas zonas como siempre. Pero voy a ver la lotería. Lotería. ¿Tenemos algo? ¿Tienes un ticket de lotería? Déjame ver los resultados. El resultado es... Has ganado... ¡Uh! 5.000 yenes. He invertido 3.000. Y siempre me gasto 3.000 para que me deis 100. O sea que al fin y al cabo es negativo el resultado. He ganado 5.000 yenes. Y ahora invertiré de esos otros 3.000. Así que... Como si nada. Pero mira, no han sido 100 yenes ni 300 yenes. Ha sido... Una novedad. Está nevando se supone. Por lo menos el cielo está blanquecino. Porque vamos. No noto tampoco ninguna diferencia más. Quedamos con el chiquillo. Se ha enfadado porque la llamamos Fuka. Es Fuka. ¿A quién pretende engañar? Todos sabemos que es Fuka básicamente. Quedamos con el chiquillo. No tenemos nada mejor que hacer ahora mismo. Podríamos quedar con Makoto. Pero ya digo, seguro que me pidieron a la Noria. Todas me pidieron a la Noria. No sé muy bien por qué. Hice un muñeco de nieve en la escuela hoy. Te lo enseñaré la próxima vez. La próxima vez seguramente se ha derretido. Bueno, supongo que probablemente se habrá derretido. Sí. Se derretirá. ¿Quieres entrenar hoy otra vez? Literalmente no tengo nada mejor que hacer. No tengo ni tu persona. Pero... Eh, Fuka no está. No sé por qué. Se ha enfadado. Muy bien, vamos. O a lo mejor le sentó mal porque fuimos a comer a su propio restaurante. Uno de las veces. Y seguro que está envenenado eso. Sin ya está jugando en silencio. Está jugando algún about este... Con mucha concentración. Siento que el vínculo va a mejorar pronto. Sí. Seguro que vuelvo a verle. Fuka, ¿por qué tú no estar y enlace social y esas cosas? Por favor. Podemos quedar con... Honestamente por las noches me da todo igual. Desde la tienda de armas. La pitonisa sigue estando y queriendo quedar. Y la de la jerez espacial no. No sé qué le pasa. Tampoco hace bastante que no... No es que no salga. Es que tengo que hacer su misión. Pero bueno. Le habrá sentado mal el café este que se tomó. ¿Por qué? En la tienda esta suya honestamente no te puedes esperar mucho. Cocinan desnudos y esas cosas. Aunque no. Honestamente lo de cocinar desnudos eran... Eran el... Wild Duck. O sea que sí que han hecho una referencia a Persona 3. Interesante. Había olvidado que Wild Duck era de Persona 3. Pero bueno, sí. Reportera. Tienda de armas. ¿Con quién quedamos? A ver. Tienda de armas. Hace mucho que no quedamos con el de la tienda de armas. A ver cómo compro al chiquillo. Sí. Tienda de armas. Vamos a hacer negocios turbios y comprar chiquillos y esas cosas. Ha hecho mucho frío últimamente, pero tengo que tener cuidado con... Con el polvo y la humedad. La electricidad estática es el enemigo del trabajo detallado. Se refiere así, a las reproducciones de armas. Así que tengo que echarles un ojo. Tengo que estar alerta. Estás aquí porque viste mi mensaje, ¿verdad? Sí. Tengo... Hace mucho que no miro el móvil realmente, pero sí. Quiero trabajar. En ese caso, haz algo de trabajo por la tienda. Será divertido para un entusista de las armas como tú, ¿verdad? No creo que el vínculo vaya a mejorar aún, pero qué remedio. Muy bien, ves a dejarle una bolsa a Kaoru. ¿Kaoru no era tu hijo? Va, lo que sea. No, estoy aquí en la tienda. Vale. Igual parece satisfecho. Me pidió que hiciera una tarea tras otra. Tampoco tengo tu persona, pero... Todavía el vínculo no va a mejorar. Por eso... A lo mejor sí que debería haber sacado su persona, pero por otra parte... Meh. Pusionas a Yoshi's Une. ¿Tengo nivel para hacerlo ya? Me parece que probablemente no. No lo sé. Si pudiera, Yoshi's Une. Si no recuerdo mal, es la persona que está cheta y hace un montón de ataques físicos seguidos, ¿no? Que son como siete veces o algo así ridículo, daño minúsculo. Pero no importa, porque es exagerado. ¿No deberías decir a nosotros lo que te dijo Mishima? ¿Qué parte de Mishima no has entendido en esa frase, gato? Está claro que no. Yusuke Yan quieren quedar... A lo que vamos, a lo importante. Fuka quiere quedar y subir de nivel. Eso es importante. Y honestamente... Probablemente... La única opción. ¿No? Tal vez. ¿Sí? ¿No? ¿A lo mejor? Probablemente. Fuka. Qué demonios. ¿Qué vemos con Fuka? Tengo su persona, tengo las verduras, no sé cuándo había que mirarlas. Pero le preguntaré. Vamos al tejado. Pero quiero historia ya. Así que vamos a terminar estas cositas antes de la historia. ¿Fuka? Uh, esos tomates tienen buena pinta. Ni recordaba que había plantado tomates. Pensaba que eran zanahorias. Nadie debería seguir sufriendo ataques mentales. Sí, sí. Verduras. Aquí a lo que estamos. Verduras. Eso me hace feliz. El 17. Me he adelantado un día. Mañana volveré. Quiero esos tomates. Espero que los estés esperando y tanto. Pero... A lo que íbamos. ¿Foyisque? Interrogación. O por lo menos misión de mementos. Oh, gracias. Conseguí asegurar una cita para encontrarme con Takakura-san. Si no es demasiado problema, me gustaría que te unieras a nosotros. Es cierto, teníamos que ir a hacer nosotros de sujeta velas con el presidente de la compañía nuevo. Despídele. ¿Tienes tiempo hoy? Las verduras no están hasta mañana, así que sí. Siento que el vínculo va a mejorar. Por supuesto, gato. Veste por ahí. Esta es una reunión importante. Tenemos que ir nosotros haciéndonos pasar por muertos con la capucha. Para que no nos reconozca la gente. Sí. Gracias. Con un tío que probablemente tenga relación con Sido, porque es el nuevo presidente de la compañía que ya tenía relación con Sido y a lo mejor sabe que yo debería estar muerto. Pero sí, vamos para allá. Estoy segura de que seré capaz de expresarme si tú estás ahí conmigo. Bueno, contactaré con Takakura-san ahora. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Podríamos habernos puesto otra ropa, maldita sea, que no la capucha. Aunque nos hayamos quitado la capucha, pero aún así, peínate, protagonista. ¿Cómo puedes ver con eso, con el matojo de pelos delante de los ojos? Así normal que puedas aguantar la mirada, si seguro que no puedes ver nada. Más ciego que un murciégalo. Así que te gustaría que probara esto. Por favor, aunque solo sea un... Un tiento, aunque solo sea probarlo un poco. Y a ver, y te damos premio si adivinas con la mierda de qué animal está hecho este café. Esto no está hecho con ninguna... Con ningún grano especialmente caro, Ni tampoco... Ha sido... Ha sido... Ha sido preparado por ningún experto en café. Este sabor... ¿Adivinará que es del gato la mierda? Interesante. De todas formas, ¿qué querías discutir conmigo? ¿Esto tiene algo que ver con la compañía? Me disculpa por molestarle en un... Momento tan... Ajetreado. No es ningún problema. La verdad es que después de que falleciera mi padre, No podía... Confiar. No conseguía confiar en nadie en comida Sukumura. Ya veo. Eso... Te incluye a ti, Takakura-san. Hmm. Qué... Poco formal la forma de hablar, curiosamente, cuando... Haru, más conocida como Fuka, es la que habla más formalmente... Con el tipo este. Eso es bastante cruel. Me disculpas. Ahora... Lo que quería discutir es... Puntos suspensivos. No se te olvide respirar. Los necesitas para vivir. Cree en ti misma. Estoy aquí para ti, Haru. Pero si hay que cambiar algún corazón, me lo dices también y me lo vas diciendo ya. Oye, ¿qué tal te va con tu prometido? Que no se te olvide respirar. Cree en ti misma. Estoy aquí para ti, Haru. Estoy aquí para ti. ¿No le recordamos respirar? Estoy aquí para ti, Haru. Más que os digo Fuka. Sí, estaré... Cierto, estaré bien. Tagakura-san, ¿qué opinas de ese café? Cultivé los granos en mi propio jardín. Incluso me encargué de la preparación. ¿Qué? Honestamente no creo que sea una taza muy buena de... Particularmente buena de café. Pero... Volqué mi corazón en prepararlo. Por eso te he invitado aquí hoy, Takakura-san. Yo le di de comer los granos al gato para que los cagara después y luego muliéramos la mierda de Zika. Porque al fin y al cabo los únicos cafés que hemos probado con Haru han resultado ser mierda de alguna cosa. Mmm. No estoy sugiriendo que necesitemos poner este nivel de esfuerzo en la cadena de cafeterías de comidas Okumura. Y no estoy sugiriendo que debamos detener el plan tampoco. Sin embargo, no dejaré que mi compañía sirva comida de baja calidad a nuestros clientes. ¿Sabes? Esto es bastante similar al café que tu abuelo solía preparar. Tum, tum, tum. Todo queda en familia siempre. ¿Qué? Solía ser un... habitual en su cafetería. Así es como acabé uniéndome a la compañía para empezar. Se nota el sabor al gato. Menos mal, no se ha salido bueno. Pasó en esto. Estaba... Me oponía fuertemente a cerrar la cafetería, pero... No tenía el poder para tomar esa decisión en ese momento. Planeaba llamar a la nueva cadena como su tienda para... Para... Como compensación, vamos. Voy a crear un negocio que sea amado por sus clientes y empleados. Justo como era su cafetería. Un sitio donde... Eso es lo que mejor nos conviene. Más competencia para nuestra propia cafetería de la cual dependemos para seguir viviendo allí. Pero bueno, sí. Sea... Un sitio donde la gente pueda venir a beber... A beber... En las... Sutiles... Alegrías de la vida. Sí. Es... Ah, sí. Eso te pasa por no preguntarle a la gente. Y asumir las cosas, Haru. Haru-chan, creo que tienes todo el derecho de desconfiar de nosotros. Después de todo, las cosas habrían sido distintas si solamente alguien hubiera elegido defender a tu padre. Sea como fuere, realmente siento la pasión que has puesto en este café. Parece que realmente eres como tu abuelo. Siento ser tan maleducada. Debo disculparme también por... Animarte a que... Te libraras de tus acciones. Pensaba que serían una carga para ti, pero... Claramente estaba equivocado. Porque sabe cultivar café no quiere decir que pueda saber muy bien qué hacer con sus acciones. O sea, que tenga ojo para los negocios. Haru-chan, sobre todo a un nivel como el de la compañía esta de hamburguesas. Haru-chan, si... Quieres, ¿por qué no... Tomas parte en nuestro siguiente encuentro de la compañía? ¿No estaba formando parte la mayor accionista de la compañía en las reuniones de la compañía? ¿Yo? ¿Yo? Por muy adolescente que sea, o sea, por lo menos mandaría a alguien en su nombre. La verdad es que los rumores... De que... Me... Sintiera agraciado por la muerte de tu padre son problemáticos. A decir verdad. Entiendo que no todo el mundo está de acuerdo con la visión que tengo para esta compañía. Pero he invertido un gran esfuerzo peleándome contra nuestra... Con la junta de directivos para devolver a Comidas Okumura el buen camino. Lo que necesito es comunicarles ese pensamiento de la forma tan clara como sea posible. Justo como tú has hecho con este café. Ya oye, ¿y lo de tu prometido? ¿Qué hacemos con ello, por favor, misión? ¿Crees que podrías asistirme? ¿Ayudarme para cumplir eso? Quiero volver a construir esta compañía desde... Desde el suelo, desde el principio, desde los cimientos. Bueno, estoy seguro de que lo harás genial. Estará bien. Hazlo lo mejor que puedas, Haru. Básicamente las tres son un poco lo mismo, pero sí. Todo guay. A por ellos. Ah, perdón. Calice para todos es todo estupendo, maravillosamente, lo que sea, sí. Ok. Estaré encantada de unirme a ti. Excelente, tu abuelo estaría orgulloso. Y también lo estaría tu padre. ¿A quién le importa el padre? A ella, honestamente, no. Así que... Por cierto, el café estaba estupendo. Se notaba mucho el gato. Muchas gracias. Y parece que he cometido otro malentendido. Estaba bajo la impresión de que estarías entusiasmada por el... Por el... El trato con Sugimura-kun. Por eso estaba insistiendo tanto en apresurar el matrimonio. No te lo crees ni tú. Por favor, al chaquetero. Quería que tuvieras todo el apoyo que necesitabas. Pero parece que prefieres a este joven que tienes a tu lado en su lugar. Ah, eh... Sé honesta, Haru-chan. ¿Cuáles son tus... ¿Qué piensas de Sugimura-kun? Creo que es un hombre inteligente... Que se dedica a patear gatos. Recuerda ese detalle. Pero no tengo ningún interés en él. No me interesa ser su mujer tampoco. Preferiría caminar... Seguir mi propio camino. Uno en el cual... La única persona que controle mis acciones... Sea yo, no mi padre y no Sugimura-san. Lo entiendo. Has crecido tan rápidamente, Haru-chan. No me di cuenta que te habías vuelto una... Una... Tan fuerte y amable... Mujer madura. Mis disculpas por no haber visto eso antes. ¿Pero qué hay del contrato que Sugimura-san hizo con mi padre? Dijo que la... Multa... Sería inmensa si me niego al matrimonio. No había oído nada de este contrato. ¿Has visto este documento? Ahora que lo mencionas, no, no lo he visto. Ni tampoco tu padre, ni sus... Ni nuestros... Y ni tu padre ni sus abogados me lo mencionaron. Parece que está mintiendo. Y puede que eso... Y puede que haya tenido la ayuda de... Cierta gente dentro de la compañía. ¿Sabes? Aquellos que no están de acuerdo con mi visión... Han... Le han traído a los... A las reuniones... Con la esperanza de que eventualmente él se hiciera cargo de la empresa. Mira, a lo mejor no hay que ir a Mementos. Gracias, como te llames. Sin embargo... No necesitamos a un político entre los nuestros. Particularmente considerando... Las... Raíces humildes de nuestra corporación. Y sobre lo de la cancelación del matrimonio... Yo me encargaré de ello. Puede que lleve algo de tiempo, pero... Se quedará hecho, lo prometo. Gracias. Pues mira. Takakura-san disfrutó del resto del café antes de irse a casa... Y antes de que le dijéramos que... Lo había digerido el gato antes. Hoy ha sido un gran éxito. Fui capaz de decirle a Takakura-san... Cómo me sentía y lo ha entendido. No solamente sobre la compañía, pero sobre Sugimura-san también. Tenía tanto miedo, pero... Ahora que se ha acabado... Creo que honestamente fue bastante sencillo ya. Salvo que has tardado cuatro días en que podamos quedar. Y esa pausa, ¿por qué has ido? Solo he llegado hasta aquí porque tú estabas conmigo, sin embargo. Gracias, Anime-kun. Muchas de nada. Lo hiciste increíblemente. Recibo un premio yo por esto. Pero cuánto, dame mucho. Que no sea café. Ya tenemos bastante café en casa. Dos o tres. Probablemente... Tres. Tres por uno. ¿Me llevo algún premio? Lo consideraré. ¿No follís que... ¿Qué nivel estabas? De todas formas, solo acabo de comenzar a... Confiar en la gente de nuevo. Porque tú estabas a mi lado ayudándome. No confiabas en nosotros tampoco a estas alturas. Así que quería devolver el favor. Por favor, cuenta conmigo si alguna vez necesitas ayuda. Estaré allí para ti. Ya no, pero dame algo. Tú tienes muchos cuartos. ¿Puedo llevarme por lo menos... ...algún jarrón así caro que tenga si lo podemos vender? Es por los ladrones fantasmas. Sí. Siento un fuerte vínculo de confianza con Haru. Pero no follís que... Nivel 9 y no follís que... Ponte al día. Proteger. Posibilidad de... Uh, a lo mejor sí follís que. Ya veremos. Porque puede que haya alguna escena después de esto. Posibilidad... Y ha hablado de follís que el otro. ¿Cómo se llame? Siempre se me olvida el nombre. Sagimura es... O como se llame. Ese es el... Marío. Prometido. Proteger. Posibilidad de proteger a Joker de un ataque que le mata de una. Salvo que cuando me han matado de una, nadie me protegió. Asquerosos. Pero sí. Proteger. Y ahora a lo que íbamos. Oh, eso me recuerda. ¿Qué te recuerda? Takakura-san dijo algo un poco extraño, ¿verdad? Sí, estaba llamando la atención sobre ese hecho ahora mismo precisamente. ¿Qué opinas antes de continuar de los trajes de sirvienta? Esto es una cosa que hay que dejar clara ya. Esto es como la dama y el vagabundo. El tonto que vive ahí en el... En el... En el atril lleno de mierda con la princesa. ¿Qué, qué, qué me gustas? Ah, ¿por qué habrá dicho eso? Debería elegir mis palabras con cuidado. Ya estoy en una relación con otra chica. Y otra. Y otra. Y otras dos. Creo que esas son todas. No me acuerdo, seguro. ¿Es la número siete o número ocho? Yo qué sé. Princesa, mira, literalmente. Casi, pero sí. Heredera de Supercompañía del Infierno. 3000, donde cocinan desnudos. ¿Qué piensas? Nos vio como si fuera... Como que somos buenos amigos. Tú también me gustas, Haru. Princesa tal cual. A esta, sí. A esta, por lo menos, tenemos la excusa. Por lo menos aprendemos de las lecciones buenas que nos da este juego. Si no te acuerdas de los nombres, llámalas a todas princesa. Así no te confundirás. Tú también, Fogis. Que básicamente... Oh, yo... ¿Lo dices en serio? Bueno, define en serio. Solo hemos quedado de nuevo con dos de nuestras parejas. Así que en serio, en serio no es. Es más una cosa de una noche. Ya veo, así que no era solo yo. ¿Sabes? Al principio pensaba... Que te estaba pidiendo ayuda por los ladrones fantasma. Pero... Creo que en realidad quería pasar tiempo. Era para poder pasar tiempo contigo. Supongo que ya... Estoy mejorando para decir lo que... Estoy mejorando en decir lo que pienso. Por algún motivo, mirarte... Hace que... Sienta como mariposas. Sí, eso es algo que has comido. Será el café con las cagadas de gato. Ahora estoy en una relación con Haru, ¿no? No ha sido complicado. Buen trabajo. No hay vuelta atrás. Sí, que es lo peor que puede pasar. Princesa. Ya, honestamente, los números son inútiles. He olvidado qué número vamos. Tal vez deberíamos ir a algún sitio un poco más privado. Algunas de las sirvientas todavía están por aquí. Uh, ¿puedes pedirles el traje? Es por una cosa. Me la tengo que quitar ya de encima, esta... No, es una cuenta pendiente que tengo. Ah, pero definitivamente no podemos ir a mi habitación. ¿Quién sabe lo que dirían sobre eso? Que digan lo que les salga de los cojones. ¿Qué parte de que eres la mayor accionista de la empresa superguay no has entendido? Puedes hacer lo que quieras. Anime-kun. Porque el dinero te da el poder para hacer lo que te salga de las narices, básicamente. Es otra lección que tenemos que aprender. Estoy tan llena de emociones, dudo que pueda beber café ahora mismo. Fantástico. Haru y yo pasamos tiempo solos. ¿Dónde? Quién sabe. Nos la llevamos a nuestro cuarto polvoriento, tal vez. Literalmente polvoriento. Se supone que follisque, pero ese tiempo de carga no me salen corazoncitos, así que no me lo termino de creer. A lo mejor no es oficial, pero más o menos follisque. Por favor, responde a mi humilde petición. Votar por Maseos Isido. Estos coches de las elecciones son tan pesados. Os pido el apoyo. Os pido vuestro apoyo, mis... Constituyentes. Sí. Lo que sea. Ya es el día de las elecciones. Ah, ya es. Por favor, votar a Maseos Isido. Sí, sí, sí. Joder. Habrán gastan publicidad. Joder, ¿pa' una vez que podíamos haber ido a un sitio que estaba medianamente limpio para hacer las cosicas? No. No sé dónde, pero muy bien. ¿Soy Giro? Voy a ver la tele. Últimamente me están saliendo cosas buenas cada vez que la veo. El día de las elecciones solamente está dentro de unos pocos días. Pensaba que ya decían que era ya. Y los candidatos están haciendo sus últimas alegaciones para conseguir votantes. Entre ellos, el partido del futuro unido, liderado por Maseos Isido, o por Mister Sido, ha capturado los corazones, puede que literalmente, de muchos de sus oyentes. Mister Sido todavía no ha aparecido en público y alguna gente ha empezado a preocuparse por su salud. Si Sido, simplemente confesada, todo se acabaría por fin ya, pero no podría ser tan fácil, gato. ¿Quién quiere quedar? La reportera quiere Foyisuke, pero nadie más. Sí, Kawakami, pero Kawakami ya sabe lo que hizo. Así que le toca hacerme más curry. Y si no, café. Hay ingredientes para el curry, pues ya está, Kawakami, te ha tocado. Lo hemos echado a suerte, si te ha tocado, mira qué suerte. ¿Eso te pasa? Por lo que tú ya sabes. Así que eso. Y ayer se me olvidó. Pero... Sí, vamos a... Quedar con la reportera, porque literalmente no tenemos más opción. No me pidas ir a la Noria. No quiero ir a la Noria, estoy cansado de la Noria. Me va... He descubierto que tengo vértigo. No es que me importe, vienes aquí mucho. Sí, 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 sí. Eh, Foyisuke. La oficina de Spensa se vuelve loca cuando nieva en la ciudad. Incluso cuando solamente son uno o dos centímetros. No he ido a casa últimamente, así que mi sitio es como una... Como un basurero. ¿Has estado manteniendo tu habitación limpia? Sí, más o menos. Puedo ir a echarle un vistazo si quieres. Es broma, sí. Mejor no vengas. Tengo a la limpiadora en casa, literal. Así que más tradición de formación sobre los ladrones fantasma. Siento que Foyisuke. Así que eso. No tenemos más opción hoy. Verduras. Oh, mierda. No, espera. Eso es mañana. Todavía es de noche. Todavía es de noche. Aún no ha ocurrido. Digo, hostia, la he fastidiado. No. Aún están las verduras ahí. Esperándome. Debería invitarla a mi habitación. Vaya. Si pasamos agachado por delante del mostrador, no es por nada. Es... Es... No lo entenderías. Es una cosa nuestra, de los quinceañeros. Es una cosa de millennials. No lo entenderías. Invitarla, sí. ¡Guau! ¿Está eso bien? Sí. Sí, sí. No hay nadie definitivamente en casa. Muy bien. Estoy súper excitada. ¿Por qué no? Foyisuke in the sofa. A ver, ahora sí, corazoncicos. ¿Ves? Eso es lo que tienes que hacer tú, Haru. Para que quede ya confirmado. Vives en un buen área. Es un... Este es un barrio bastante caro, ¿verdad? Pues no lo parece. Mira el estado en el que está esta habitación. Se están desconchando las paredes. Y todavía no hemos recogido las... Los granos de café que hay tirados en el suelo ahí. La bolsa esa. El jefe es... Todo un... O sea, el jefe domina los negocios. No sé cómo... No sé cómo pone comida en la mesa. Dirigiendo una cafetería. Lo que yo no sé es cómo lo hace con tan pocos clientes. De su antiguo trabajo tuvo que quedarle mucho metido en el banco. Porque si no... Siento como que se estuviera ocultando... Como que se estuviera guardando algo en la manga. No, sí. Algo nos oculta definitivamente. Supongo que podremos hablar de eso en alguna otra ocasión. ¿Te has sorprendido que quisiera venir a tu casa tan de repente? Te he invitado yo. Eres bienvenida en cualquier momento. Pero dímelo de antemano. No, dímelo de antemano de verdad. No por nada. No sospeches nada. Pero lo necesito con cinco días de antelación. Tal vez un poco. Me puedo... Apañar con ello. Con la doctora ya hemos ido varias veces. ¿A dónde? ¿A la casa? Pensaba que solo habíamos ido a la noria con ella. Lo que sea. Ya las confundo a todas. Un poquito. Así que princesa... Cuando tú quieras. Sí, pero avisa de antemano. De verdad. Bastante antelación. Es una cosa... ¿Qué diría un novio? Totalmente. Ah, mierda. Se me olvidó silenciar el móvil. Ok. ¿Qué tal si vamos a mi casa la próxima vez? Está un poco desordenada. No me importa. Mejor. Tu casa mejor que aquí. Aquí hay... Tráfico. Así que eso. Está el tráfico fatal. Y está muy mal para venir. Así que eso. No entiendas nada que no haya que entender de esa frase. Muy bien. ¿Qué deberíamos hacer? No he tenido un novio en una temporada y nunca había salido con un estudiante y seduto antes. Así que ¿por qué no empiezo preguntándote por tu vida escolar? Ah, sí. Hace mucho que no voy porque se supone que estoy muerto. ¿Recuerdas toda la historia de los ladrones fantasma? Bueno... Eh... Fingí mi propia muerte. Ya te lo explicaré en otra ocasión. Es una historia larga. Tengo un vínculo especial con Oya. No quiero irme a casa todavía. Puedo quedarme un poco más, sí, pero... Cerremos la puerta con llave, solo por si acaso. Fantástico. Buen trabajo, equipo. ¿Y tú dónde te escondes cada vez que traigo a alguien a casa? Y no se lo digas al resto de gente que venga. Porque a ti te va a tocar cocinar o hacer café todos los días, que lo sepas. Ya sabes lo que hiciste. Gracias por esperar, aquí tienes. Curry, maestro. Buen trabajo. Muy bien, nos vemos luego. Menos mal que no le gustaba llevar el traje de los cojones de sirvienta. Pues eso. Cuatro son menores de edad. Bueno, el protagonista también, así que... La única que es menor de edad de que el protagonista es... Futaba y solamente por un año. Que sepamos. Lo único que nos queda es esperar. A ver qué ocurre. Sí, se supone que mañana cuentan los votos. Y, más importante... La fruta Haru. Las verduras, quiero decir. Está disponible dos días seguidos. ¿Qué pasa? Se acaba el mundo, aunque tal vez la votación es literalmente mañana. Pero podemos quedar con ella, aparte de coger las frutas. Las verduras. Verduras. No son frutas. El tomate técnicamente es fruta, no estoy seguro. Vamos para el tejado. Verduras y lotería. La lotería ya la he mirado. Y la lotería hasta el veintipico largo. No hay que ir a volver a verla. Mira los tomates, cómo han salido. ¿Qué te parece? Mira los que hermosos están, por amor de Dios. Y tú también, digo... Tomates, digo Fuka. Digo Haru. ¿Qué te trae al tejado? Verduras. Eso me hace feliz. Estas ya han crecido suficiente. Podemos recogerlas ahora. Aquí estamos. Han crecido también. O aquí las tienes. El tomate sí es fruta. Yuju. Técnicamente... Correcto. Todas están tan sanas. Trátalas con cuidado y respeto. Que te lo has creído. Al ganarte todas. Nadie debería tener más ataques mentales. Bla, bla, bla. He venido a verte. Digo... Uf, espera un momento. No, espera. Uf. Uf, qué violento. ¿Te parece bien si puedes ayudarme con las plantas? Si no... No, espera. Que es que se me ha olvidado volver a plantar. No. Ya veo. Tal vez la próxima vez. No, es que plantar... Plantar cosas. Se me ha olvidado. Estoy aquí por las verduras de nuevo. Plántame unas zanahorias. Podrías tener un poco más de variedad, ¿no? ¿Qué pasó con el maíz? He hecho de menos mi maíz. Que me daba... Rebotar ataques físicos y mágicos y esas cosas. Y el paprika este. Los pimientos. Tenemos que tener cuidado de no dañar las raíces. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Uf, no me he fijado qué día estarán. Da igual. Hasta dentro de un tiempo. Hasta después de toda la historia, no. O sea que... Primero habrá que ver mucha historia. He venido a verte. Definitivamente. O los melones que me daban... SP eran los melones. Ahora estas dos... No. Los tomates me daban SP. Los melones me daban vida. O revivir. Creo que el maíz me daba defensa física. Y los... Paprika me daban defensa elemental. Algo de eso. Pero bueno, sí. Ok, si te parece bien. ¿Crees que podrías ayudarme a... Mantener las macetas estas, los maceteros, la tierra y esas cosas? Eh, ¿a qué le vamos a hacer? Quedar con ella. Qué raro que el nivel 10 no sea automático, pero tarde más días. Que haya sido el día siguiente, pero no quieras nivel 10 ya. ¿Qué deberíamos hacer hoy? Vamos a revolcarnos en la tierra esta. Digo, volcarnos a atender de las plantas. Sí. Vamos a algún sitio divertido. ¿No decías que me ayudaras con las...? ¿Quieres ir a algún sitio divertido? ¿Vamos a meditación o vamos a atender el jardín? Uh, interesante... Dilema. ¿Algún sitio divertido puede significar chorradas que meter en la habitación? Ir a la habitación puede significar... Esa misma cosa pero en distinto orden. Meter la chorra en la habitación. Pero no, ignorar eso. Ignorar eso. Ignorarlo. Quitarlo, sacarlo de vuestra mente. Nada. Así que habitación, ¿verdad? Pues eso. Vamos a meditación. Sí, eso suena bien. No parece que tengas la cara de que te entusiasma mucho la idea. De hecho, ¿por qué no nivel 10? Pero mira, ahora sí que está confirmado. Corazoncicos. Eso es bueno. Estar en este ático tan acogedor es bastante relajante. Sí, no tienes por qué restregarme en la cara que este sitio es pequeño y un poquito asqueroso, princesa. Me pregunto si es porque mi casa es tan grande. Que sí, que sí. Que ya digo. Uy, madre mía. Hay que ver qué rica soy. Sí, ya lo sabemos. ¿Tienes alguna cosa favorita sobre esta habitación? El sofá. No preguntes por qué, ni por qué está pegajoso. Nada en particular. La dura cama. La atmósfera a café. Quizá no es nivel 10, pero sí follisque. Así que eso. El polvo, sí. Me gusta mucho, sí. El polvo de la habitación. O el polvo en la habitación. Pero sí. Ya digo, ignoremoslo. Continuemos a nuestras cosas. No penséis en ello demasiado. La atmósfera a café, porque definitivamente es lo que estás esperando ir y tres puntos, ¿eh? Puntos gratis, estaba claro. Cierto, el aroma a café y a madera vieja prevalece en esta... O permea. Está en toda la habitación. Pero... Pero... Honestamente, si llevas viviendo mucho tiempo aquí, el olor ese simplemente se vuelve natural y no lo hueles. Lo ignoras. Honestamente hace que me olvide que estamos en la ciudad. Me gusta. Esta habitación es bastante confortable. Oh, lo siento. Estoy hablando demasiado. ¿Sabes que...? ¿Sabes cómo siempre quiero preguntarte un montón de... Tipos de preguntas? Es... Porque... Te conozco menos que... Te he conocido durante menos tiempo que todos los demás. Sí, eso es cierto. Que todas las demás sí. Lo siento si... Sientes que esa noción... Sí, que esa noción es ofensiva. Si encuentras esa noción ofensiva. Pero quiero conocerte mejor. Quiero conocerte mejor que nadie en todo el mundo. Siento que mi vínculo con Haru va a mejorar, como para no mejorar. Así que... Solo un poco más... Tiempo. O un poco más larga. Pero ya digo... Princesa, tienes unos estándares que a lo mejor no podemos cumplir. He pasado algo de tiempo a solas con Haru. Está haciendo un poco tarde, así que debería acompañar a la estación. Sí, pues eso, Foyis, que... Estoy segura de que... El cambio de corazón de Sido va a tener efecto. Mañana es el gran día. Mañana es un gran día. Todo lo que veo... Todo lo que veo son solamente elecciones, esto, elecciones, lo otro. ¿Es alguna especie de festival? No. Los festivales que hemos tenido en este juego han sido todos bastante peores. El festival de los fuegos artificiales, el festival de... ¿Cuál era el otro festival? El del colegio. Han sido bastante más deprimentes que las elecciones estas. Les han dado menos pombo. Los candidatos están trabajando extra... Extra fuerte. Después de todo, votar... Se lleva a cabo mañana. Todavía no hay nada de Sido, eh. Ha fastidiado... Todo ese bastardo, de alguna forma. ¿Crees que deberíamos... Interrumpir alguna otra transmisión de televisión? Buena idea. Vamos a esperar por ahora. El viaje a Hawái ya, pero eso no fue un festival técnicamente, pero también ha sido bastante deprimente. Pero el viaje a Hawái tiene mucho delito. Que no hicieran nada con todo eso. Lo desaprovecharon 100.000. Eh, sí. Tú piratea cosas de piratear todo lo que quieras. Espera, tenemos que evitar... Destacar. ¿Por qué? ¿Cortamos una retransmisión ya? ¿Por qué no podemos volver a hacerlo? Además, ¿por qué nadie me hace caso en mis decisiones? Seguramente hay alguna especie de charla después de las elecciones ya, pero después de las elecciones significa que ya ha sido elegido. Y, pese a que le haga una moción de censura después de haber sido elegido, después de su confesión, muy probablemente simplemente el que decida que sea vicepresidente ocupará su lugar. Y en su partido se son tos corruptos que sepamos. Y entonces, ¿y eso cuándo va a ser, quiero decir, joder, estoy... Asumiendo que sea después de que salgan los resultados, mañana por la noche. Mañana por la noche es malo de todas formas. Eh, ya digo, su partido va a ganar de igualmente. Solamente podemos esperar que confiese sus crímenes ya, pero sería mejor que lo dijera antes de las elecciones. ¡Antes! Es lo que estamos esperando. ¿Antes? ¿Cuándo ha cambiado el plan? Así que mañana es el día, ¿no? Pero, joder, le hemos cambiado el corazón el primer día. Ya podía haber confesado. Desgraciado. Nuestro trabajo ha terminado. Todo lo que podemos hacer es sentarnos y esperar. Sí, no me voy a esperar sentado. Vámonos por ahí. Que Wakami probablemente me haga el café. Para celebrarla el día de las elecciones. Y mientras tanto podemos quedar con el tío de la tienda de armas. O ajedrez espacial, lo siento, tengo que ir a Mementos. Ya lo sé. Pronto iré a Mementos para poder quedar contigo. Así que ajedrez espacial no. Y guay, tienda de armas es mi única opción, básicamente. O quedar con Sojiro de nuevo o con Takemi. Pero si quedo con Sojiro, vamos a quedar con la tienda de armas. A ver si subiera eventualmente. ¿Por qué no? Pero antes, ¿me tienes que hacer café? ¿Vas a intentar hacer algo de café? Sí, Kawakami me va a hacer el café. Más compra-venta de chiquillos. Sí, tenemos que enterarnos de cómo está el mercado. A lo mejor queremos invertir en unos cuantos chiquillos. La época de las elecciones ha comenzado... Ajetreadamente con... La moción de censura que ha dividido al partido del gobierno. ¿Qué clase de victoria reclamará el partido de unido futuro de Sido? Todavía está por ver. Mañana es el día. Está bien, le mostraremos lo que podemos hacer. Café, ¿no? Me lo hace Kawakami. Así que eso. Pero sí, quedemos con EY. ¿Por qué no? A ver, podría haber ido directamente a la tienda. Seguro que el resto de gente que hay en el partido no da ningún problema cuando decida... ...que el partido se va a la porra. Sido. Seguro que nadie le apuñala por la espalda. De ninguna manera, Sido. Y asume el poder. Seguro que eso no ocurre. Oh, he hecho mucho frío últimamente. Pero tengo que tener cuidado con el polvo y la humedad. Sí, sí. Quiero secuestrar chiquillos. Digo, comprarlos. Digo, trabajar. En ese caso, trabaja por la tienda un poco. Nadie cree que estés vivo. Esto ya lo hemos visto hace poco. YY parece satisfecho. Me pidió que hiciera una tarea tras otra. No, creo que el vínculo vaya a mejorar todavía. ¿Pero qué nivel tienes? ¿Quién te crees que eres? Pidiendo aquí de quedar muchísimas veces. Podríamos estar ahora mismo quedando con la doctora de nuevo y no lo estamos. Así que... ¿Qué demonios piensas? YY. Con tu chiquillo secuestrado. Gracias por esperar. Aquí tienes. Por lo menos tenemos café. Está bien, te veo luego.